Chico que sepáis que hay figuras por hablar con el cansino este vale por comprar todas las cosas de la tienda y por meter muchos códigos aquí, bueno muchos, cuatro códigos metimos ¿no? ¿Quiere story? si uno era muy bueno porque era thank you metanite y nos dieron tres estrellas de la gente va a buscarlo en internet igual osea osea nos dieron unos cuantos códigos y los pusimos y nos dieron pero a ver en nuestra defensa diremos que lo hemos buscado porque nos pensábamos que lo de los gachapones nos faltaría eso claro es que a ver la cosa que nos pasó lo siguiente vimos los gachas y nos faltaban los que están en negrito aquí abajo y claro nos dimos cuenta que si le pinchas te pone tal y nos ponía en plan de pues habla mucho con el sabio tal no se que y entonces cuando nos lo dieron ¡Uuuh la rave detrás nuestra! jajajaja vale por aquí teniamos movida de esta para hacer ¿no? ostia esta de aquí por ejemplo jajajajjajem ¿no hace falta que los comentes todos? no, ahora esta no, de momento acabo de hacer puzzle a frombella jajajajaja venga, ay lo voy a interruptor de farol ¿si me sale alguno de puzzle lo haces tu o que? Bueno, vale ¿No está ahí lo digo? ¿Cómo te gustó el de puzzle y los otros no querían hacerlo nunca? Es que esos se me suelen dar como lojete Pero si no lo has probado, ¿cómo sabes si te dan como lojete? Pero porque tú juegas con Kirby Yo juego con el señor que no Vaya, pero sí La cosa está que tarde Sí, ¿no? Qué buena Qué buena Qué buena como me pincho, ¿eh? Está pinchado Vamos Ah, vale, claro, que si lo hago en el salto, hago la copiería esa Dejadme tranquilo, por favor Qué bien lo estaba haciendo hasta que dejé de hacerlo bien, ¿eh? Puedo ver Es tonto, porque era tan fácil como hacer así Ya está Vamos Madre mía, lo he hecho fatal este, ¿eh? Estos se llaman gordos, por cierto Lo vimos abriendo los gachas, estos Bueno, este es el gordo Este era... O el gran gordo El gran gordo, no sé cómo se llamaba Pero bueno, se te acaban de suscribir ¿Quién es tío? Eh, Yohra y Razor te ha dado 10 pitazos Gracias, Yohra Y gracias por los pitazos Que lleva ya 9 meses, Yohra Madre mía Paso de vuestra cara Que ya lo he hecho bastante lento En verdad el desafío me da igual Porque no te dan otra estrella de esta Y lo único que te dan son 50 monedas Que literal matas dos bichos en un escenario y te dan 50 monedas Es como... No sé si habrá algún desafío para hacerlo todo En plan con el recorte de tiempo Pero no va a una mierda lo que te dan Sinceramente Si me dices que me das o yo que soy un Waddle Dee Una estrella extra O un... Pero es que no te dan una interesante Hostia, un montón para hacer, ¿no? Sí, porque descubrimos unos cuantos Bueno, pues hacemos un par de esos y eso Y vamos al mundito Me parece bien Es que si no tú no juegas Te quedas mirando, está feo Ah, yo me lo paso bien Y además ya te observo el chat Soy tu moderadora en vivo En vivo, ¿no? Pero no me dejes de hacer ahí el volar Ahí estamos Solo tengo que pasar para adelante ya You see me rolling Sí, sí, básicamente Porque aquí lo más que te tiras para adelante ya De Heirin Eh, ¿por qué vas pa...? Esto lo patrocina la ruleta de la suerte Me da igual Uy, qué milagro, ¿eh? Sí, lo reboto así un poco así de suerte Pero bueno Yo creo que hace un montón Que no te pasas por aquí, ¿eh? Pero un montón, chaval De hecho, el mensaje es Vengo aquí a avisar que sigo vivo Si, ¿no? Además de uno lo dudamos ya, ¿eh? Venga, está fuera por aquí Realmente te hacen falta todas estas Para mejorar las habilidades Porque no sé Es que creo que luego las habilidades Tienen otra mejora más Porque yo, por ejemplo El que tenemos del explorador He visto que hay otro Que es como una especie de rayo láser Y eso no lo tenemos Y ya lo hemos mejorado Sí Como no sea que hay dos mejoras Por cada poder o algo así Con lo cual me parece una locura Yo creo que habrán La necesidad de recuperar interruptores O a ese con la mejora Con la perros Que vuelves loco y ya está Ahí tienes que darle a todos a la vez Porque deben hacer así solamente ¿No? O sea Ponte en unos písalos Y dispara a otro No, disparo y como vuelve en círculo Este no se baja, ¿no? Ah, vale Eh, son letras Hostia, este chaval Cuando venga Le quería dar recto Pero como ha venido el bicho Ese mierdero Uy, este ya al tiempo Dispara al centro Al del centro Y disparale dos Ya sé lo que estaba entrando antes ¿Por qué tanto enemigo aquí? Es necesario Ese no se apaga Hombre, que si se apagas Es una puñetera locura Si tengo que hacer todo esto Sin que se apague ninguno Vale Perfecto Ah, vale Luego Te has dejado una moneda Te lo voy a permitir Oh, gracias por perdonarme la vida Diosagela Madre mía, que subidito Yo le perdono Bueno, yo creo que ya no queda ninguno más, ¿no? De ahí arriba creo que está hecho Ah, no, de ahí arriba creo que lo intenté Pero no me lo hice con el record, creo Pero me dio igual está hecho A ver, aquí queda algo más Está todo Pues ala Ya puedes coger tu mandito Ahora sí que juega Yo tengo la mano Ah, yo que sé Pensé que lo tenía en la mesa No, no, lo tengo Esto no es Esto es el... Eso es el... Que lo hemos jugado como 80 veces ¡Viva maravilla! Venga, vámonos Espera la fase Recata igual al di Y... Ya hay cuatro Vámonos Cuatro litros desafíos Que no sabemos que son ¿Eh? Que estaba bien Que se nos viese bien Sí, ¿no? Tenemos hueco de sobra Creo yo en la cámara esa Como mola esto, ¿no? Eh... A ver si se puede volver No se puede volver hacia atrás No No, vale Hay un perrito bajando las caídas ¡Ay, ay, ay! ¡Y un pato! El pato es un desafío fijo Fijo Es que no será No los asust... Me da... O encuentra a los patos Pega una hostia ¡Eh! ¡Te siguen! ¡Me lo tengo que llevar! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! Es que aquí hay otro también Ah, vale Bueno Me digo a coger uno ¿Ha visto los perritos estos? Es que yo creo que no... Ah, de hecho tenemos las figuras de esos, ¿no? Creo Yo no puedo cogerlo Vale, ahí hay otro patito Ah, ya habrá que llevarlos con la mamá pato Vale, vale, vale Pues vamos a pillar ¡Mira todos los patitos! Mira cómo te siguen Es Stevie ¿En serio? Acabas de comprar Tú lo llevo con un patito Yo a Stevie le llamo a pato Ah, vale No, pero podemos poner aquí Igual un desafío Seguro O no Bueno, nos han dado hamburguesas Hamburguesas Uy, el aito Uy, el aito Pasterito A ver, señora pato ¡Uy! ¡Vamos! Vale, sí, los cinco Ya está, hecho Don Oye, pues Nos ha salido bien la jugada Mira, ahí pone popcorn Sí Qué guay Que esto del idioma Poder leerlo Mola, eh Absórvelo Ya está Y ya está Nos metemos aquí al parque de atracciones Que raro Pues sí Yo cuando he visto tantos patitos Sí Tremendo conejo Es como muy grande ¿Se te va a decir Yo te voy a meter ahí a cobrarme ¿O qué? Nos colamos en el parque de atracciones Aquí por la cara Tenemos que fijarnos en todos los bits Sí Ay, coño No, no te puedes montar Porque están como electrificados ¿No? Ya, pero es que Me pensaba que habría Algunos Estaba mirando por si acaso Y a mí Espérate Voy a por la zona agro ¿Puedo limpiarlo con esto? No me voy a acabar No ¿Ahora qué limpiar? ¿Eso de alguna forma? Igual Claro, igual está el poder del agua Y con el agua puedes limpiarlo O algo Pero yo no he visto nadie todavía Con el poder del agua Ah, que no te hace daño Es como Que vas lentito y ya Vas lentito y ya Vale, vale, vale Pero vamos Que puede volar O sea Sí, queda un poquito igual La verdad Por aquí no se puede bajar No sé Pues mira Au No No, no, no Ya voy ¿Por aquí se puede bajar? No Vale Por aquí arriba Ya está Malito Eh Prueba a cogerlo Bueno, no Es que es de hielo No es de agua Tendrá que ser el de agua No, pero bueno De igual No me molesta cambiar de poder ¿Sabes? ¿Por probar? No Va a ser que no Esto es porque Mira que habrá que hacer algo Sí, tiene pinta ¿Eh? Ahí va ¡Socorro! Me han pisado Algo se tiene que hacer A ver Tengo un camito por aquí ¿No te parece que hay como muchos tulipanes aquí? Pero son blanquitos todos, ¿no? Ya No sé ¡El Guadalí! Hay tiempo Hay tiempo Me da igual ¿Llegas? Bien Mira mi vida Estoy Tengo problemas Bueno, pero tienes la otra vida Ahí atrás Ahí atrás Un brilli Un gacha ¡Toma! Yay He perdido mi poder Da igual, no pasa nada Tengo un martillo ahí al lado ¡Eh! Un monete Ven aquí, señor ¡Martillo! Porque me da sensación De que podemos meternos ahí Donde se meten los robones Eso Te ha dado mal la sensación Sí, sí Es una sensación Pero no Sí, pero no Mira a ver si hay algo Me parece, ¿no? Para, para Que viene más No pasa nada No pasa nada Me metemos aquí Arreglado ¡Yay! Encanta como te caes Pero vuelves Vale, ese es el camino Por el que tenemos que ir Pero es un camino distinto Hay otro más Por el que tenemos que ir Porque este de aquí También es amarillito ¿Ves? Pero supongo que el bueno Sea el de arriba ¿No? Que el que tiene el botón Me socas la mano Sí Oye, ¿me puedo comer? Vamos al de arriba, ¿no? Bueno, te iba a decir ¿Me puedo comer la tarta? Pero que no está No, a escala Nos darán cosas seguro Vamos por el de arriba No, que sé que se ha destrozado Sí, a ver Yo creo que si es el que hemos Debloquearse Era el bueno, ¿no? Digo yo Claro ¿Nos vamos a montar Esa movida? Tienes un macarón Ahí al lado, mira ¡Qué grosero! Acabo de comer un chuletón Pues mira Coges tres perritos Este también Y te cuidas del todo Hemos hecho bien No gastarlo de la comida Por eso te lo he dicho Porque ya me suponía Hemos pensado lo mismo Sí Aquí no hay ningún brillito ¿No? Me parece muy bien No, yo no he visto nada No, Ale No, era nosotros al lado Me toca transformarme No sé por qué me da Que vas a ir tú montada Ahí dentro Bueno, ¿quién dice dentro? ¿Quién dice dentro? ¿Quién dice atrás? Sí que no ves nada Te estoy comiendo los jete Me estás comiendo los jete Muy fuerte además Esta solo me inclino Como divertido, eh Pero Ya, estás todo muy rápido Tú Cómete todas las chocolatinas Así Vale A ver, pues me he puesto algo Para que tú hicieras también ¿No? Yo que sé A ver, como molar, mola ¿Eh? Yo te miro el ojetillo Vale Joder Joder No La madre que lo trajo Pero como ponen ese botón ahí, tío No te da tiempo a verlo Ahí se rompe Ah, se pueden intentar Cagón, le di al botón Porque igual es para un Waddle Dee, ¿no? Eh, sí, ya lo sé Es que si es para un Waddle Dee Quiero hacerlo Yo creo que será un Waddle Dee Lo más seguro Pero, ojo, es que te voy a poner En el último segundo Durante un milisegundo Toma el botón Es como siempre Demasiado rápido He estado esquivando algunas cosas ¿Sabes? Esto le da comida de antes, ¿no? Pero tiene esto la comida Ahora mismo, ¿no? O sea, hemos vuelto para atrás Pero la comida la tiene bien Sí Ah, bueno, bien Pues nada Pues nada Bueno, venga Molaría que fueras delante Que tú pudieras hacer algo Porque es como A ver, que entiendo Que si es un juego Para un jugador también Pero yo sé Pon que si estamos En dos jugadores Pues puede hacer algo El otro En el vehículo Observar el Sí, el paisaje, ¿no? El paisaje Bueno, que no observo nada O sea Vale, esto es recto A ver si puedes coger Todo lo posible Bien, gacha Bien Está guay Sí, como chulo Mola Pero Sí, tiene sus carencias Casi me lo paso otra vez ¿Eh? Ya Un Guadeldi Un Guadeldi Casi me lo paso otra vez No, no Así como Ah, mira Está aquí, ¿no? Sí, sí Justo aquí al lado Está aquí Hola Vale, es el segundo No hemos dejado nada De momento Vale, perfecto Tu, 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 tu Tu meo aquí No, el botón este De volver Ya está No, yo aquí ya Para irnos Bien, bien, bien Bien Vamos bien Seguramente otro camino Te saltas toda la Toda la montaña rusa Esta loca Toma Eh Monedas ¿Qué? No, que yo lo voy mirando todo En plan Que no haya nada Como se supone que es un circo Supongo En tuyo O algo así Que no haya nada En plan Dispararle algo Sí, algo Pero claro No te han dado Sniper Así que No, claro Vamos con martillo y hielo Lo único que me han dado Que buena No me ha quedado Otro martillo Que si Yo me voy a quedar En el quesito Eh Rechinada A ver Adiós Ay No Sabes lo que ponía Madre mía Menuda troleada A metir los conejos ¿Sabes? Eh A ver Vale Ya veo cuál es el problema Voy a ver lo que ponía Es que te metes por debajo Literal Cuida está No hay nada ahí, ¿no? No Estaba intentando leer el cartel Pero Sí, pondrá no sé qué map O algo así Supongo Sí, supongo Eh No sé qué map O algo así Sí No sé qué pondrá Oh Bolitos Vente aquí Sin pegar Tatiqueta Quiero chocar los cinco No quiero ¿Cómo estuvo el colacao? Delicioso ¿Cómo piensas que va a estar un colacao? Bueno, lo peor está Porque me tendría que estar mal Porque debía estar mal No, coño Pero con galletitas Sí Pero con el día ahí Oño, oño Vale ¿Es el tercero? Perfecto No sé si nos queda algún desafío raro por hacer Seguramente Dos De hecho ¿Cuál será? No sé Pero aquí abajo no había nada Espérate ¿Qué se están haciendo cola aquí? ¿Qué? Puedes hacer cola también Eh, no, espérate Ah, no No que sé Digo, a lo mejor se puede abrir el puesto O algo así Si te metes dentro no le vendes la comida Hay algo aquí Ah, que está todavía el perrete ahí Eh Nada, ¿no? Eh Yo no puedo subir ahí la cámara O sea Mira, qué mona Ahí arriba Prueba a subir desde atrás Imagínate que hay algo aquí arriba Bueno, pues no No hay nada Qué decepción Se ha un poco rebuscado la verdad Si el desafío El pato lo hemos hecho ¿Por qué no sale? Si, lleva los patos perdidos Ya está, está ahí Vale, un mono ahí Vale, me da que por ahí es por donde avanzamos Vamos, mira, por aquí, ¿no? Sí, ahí yo voy ¿Y cómo subimos? ¿Cómo subimos ahí arriba? Igual tenemos que hacer algo por la derecha Entonces se nos abre este camino, ¿no? No lo sé Eh, lo que... Mira, a ver Tampoco tenemos otra forma de subir ahí arriba Después de todo Sí, igual... Mira, claro Ah ¿Está llenando de agua? Limpia todo el agua En plan desafío Pero ya no podemos volver atrás No, no, de aquí Quiero más agüita, por favor Regalas, 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 regalas Sí, sí, lo he visto, lo he visto Hay ocho ¡Olé! Hay ocho Vale, pues tenemos cuatro Pues habrá más adelante No, pone tres Vale, ahora cuatro Habrá más adelante Aquí tengo que soltar el... Espérate A ver qué no hay nada aquí Aquí hay algo ¿Qué hay? Ah, mira, pará Un refresco Los capos Eh... Estoy gordo Mira la cara del Kirby No puedo Supongo que tendré que escupir Y nos darán más el agua más para adelante Porque si no, lo tengo complicado Eso espero A ver, atrás no había más flores, ¿no? Yo no he visto más flores atrás Mira, si tiene que darnoslo Porque está aquí esto, ¿sabes? Estará posiblemente aquí Ahí va, cuidado Está aquí Y prueba a tirarle a la máquina A ver si la está charla Uy... ¿Puedo coger más agua? Ahí está ¡Ey! Muchas gracias por la suscripción Tal fin T-W Tal fin Twitter Tal fin Twitter Ahí está Cuidado suelo mojado Mira, aquí están las banditas Ahí ya hay... Tres más Faltará una más Igual está debajo del agua De la suciedad esta ¡Oh! ¿Revisáis todas las flores marchitas? 7 de 8 Aquí abajo tiene que haber algo Esto no se puede bajar para nada Aquí está ¡Qué bueno! Y ahí nos dan un mapita ¡Oh! De esos de armas Un planito ¡Oh, tío! Sí, la verdad es que está el Kirby 8 ¿Oy? ¿Oy? Oye ¡Olé! ¡Oh, martillo! Martillo mejorable Sonará Plum, plum, plum Oye, pues estaría guay, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo será? Plum, plum, plum Escupir ¿Quieres subir? El Kirby que no quiere, ¿sabes? Pues con esto creo que tenemos ya todo hecho, ¿no? No, nos falta algún desafío, ¿eh? No, creo que nos falta un Waddle League Ah, no, es verdad Un desafío ¿Cuál es, tío? Que de hecho ese desafío Si no me... Espera, espera, tengo que ir aquí arriba Que es para coger agua Sí, y hay que limpiar todo el suelo Yo también para limpiar arriba ¿Qué ha pasado? Y eso es para activar la fuente entera Vale, la fuente entera ¿Y lo de arriba? Oh, el Waddle League Vale, vale, vale Eso hay que tener que poder... Eso hay que poder... Sí, claro Ahora, así subiendo por el agua Le doy ahora Vale, los Waddle League los tenemos todos, ¿eh? Vale, esto nos subirá ahí arriba Vale, ¿hay camino por aquí o algo? Antes de subir Hay una lata Vale, hasta hay una lata Ostras, imagínate que rompe todas las papeletas Espero que no Porque había un trillón de papel en este nivel, ¿eh? Así me gusta Hay que ser limpio Pues... Nos hemos dejado algo Ahora veremos qué es Es... Pues, espérate Por aquí, a ver No, no veo nada Sí, que puede haber sido, tío No lo sé Bueno, vamos a entrar y ya está Y así nos entremos lo que es Vuelas hasta la isla, ¿no? Otra vez No sé Yo iba... Estaba yendo hacia el carrusel A ver qué es lo que era Pero bueno Se acerca un tren del hype Y Manuel Y Nakufi Nos ha hecho una raidecita Y Manuel ¿Has suscrito? Y Manuel ¿Has suscrito? ¿Disfruta de las vistas Desde lo alto del cohete? ¿Qué vista? En la zona donde estaban Todos los cohetes girando Que yo me quedo mirando Seguramente tendrías que... ¿Todos los cohetes girando? Sí ¿Has sonado Con todos los cohetes girando? ¿Eh? Sí En la zona donde tienes que subir Que hemos desbloqueado El camino de secreto Ah Vale, vale, vale O eso, o no lo sé Qué fuerte La estatua de los cohetes Pero bueno Pero bueno Pero bueno, Jin La raide Qué grande Muchas gracias ¿Qué he venido a hacer en el canal de Jin? Supongo que... El Dragon Ball El Dragon Ball para variar, ¿eh? Era la zona del principio En realidad Ah Vale, 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 vale Pues nada Ya lo haremos fuera de cámara No nos queda otra Jin, tío, bueno Vale, esto Evidentemente ya lo tenemos Ya Porque no nos quieren desbloquear La máquina nueva Y este también lo tenemos Y tenemos cinco conos Y no entiendo nada, o sea Guay, de este también tenemos tres Y los tres Bueno, los otros dos Los saqué yo Y cuando es la tía buena Dice Jin Pero bueno Ey, razones Muchas gracias por los bits Todos los enemigos en Kibis Son otakus Eso me lo... No me lo date nadie Porque otakus Pobrecitos Circuitos de carreras Que dice O sea, cuando nos desbloquean La máquina, tío Es que nos van a estar dando gachas Que ya tenemos todos Literal Un montón de gachas Que ya tenemos todos, tío Ya Qué rabia Se mueren con agua, vale ¿Cuántos waterdys tenemos ya? Tenemos Pero bueno Y ahora Mikan Pero ¿Esto qué es, tío? Pero bueno Tres raids seguías Gracias Mikan por la raid Que habéis estado jugando Mikan, guapa Qué grande Pero bueno Mikan también, sí, sí También a Kitokristo, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos somos ahora? Madre mía Si fue, tengo un amigo Que lleva un año Sin ducharse ni lavarse Los dientes Madre mía ¿Cómo puedo alejarme de él? Pues bastante fácil Muy fácil Ve al lado opuesto Donde huele a mierda ¿Sabes? No, no Vamos a ver Vamos a ver Ese señor No tendría que tener dientes Básicamente Con el canje Con el canje Vale, guay, guay, guay 434 Que de repente Están junto aquí 800.000 raids Nada Vamos a hacer Un desafío Esto de martillito Ay Ahora falta Un play Si mira al igual Si le hace un play Esa flipa ya ¿Cómo qué? ¿Cómo? No, yo me muero Porque hay Porque hay poting de esto Para que vayas más lento Y te peguen más Aunque parecen a pokebole En verdad Si, la verdad que si Venga, venga Lo dejaba ahí planchar En el suelo Lo del gacha Te lo daban Al derrotar Al witch tropical Según he elegido Mentira Si, eso me lo dieron Pero no nos lo dieron Así que es mentira Exacto No pasa así No es cierto Ahora una X Ahora es una X Pero dale, hijo mío Vale, perfecto Narración Va, en la próxima Hago narración Gente En la próxima hago Tiene que ponerle La narración con puntos En la próxima hago O narración O partido de fútbol O teletienda Vamos a tener vuelo Con puntos del canal O algo Gela narra Gela Por lo menos Narragela Narragela Una reacción Me cago en la hostia Chaval Si, si Pero yo también Te he quitado Hostias Pero Madre, el amor hermoso Lo que mete esto No tienes Mucho sentido En tu casa Madre mía Eso es una locura Chaval Pero si le quitas Un tercio de vida Que locura Tío El martillo A Gela se le da Muy bien Narrar A Gela se le da Muy bien Hacer el gilipollas ¿Estás cómoda o qué? Si, si, si Ah, como te va a mover tanto Digo, ¿estás incómoda o algo? Yo que sé No, para que llegas Para llegar al suelo Esta chiquita Es que hay gente No me llegan los pies al suelo No me llegan los pies al suelo